¡Suscríbete al canal! Parecías muy seguro de seguir esa pista. Pero lo que hacemos siempre funciona. Además, los malos no suelen tener mucha cabeza y menos los yonkis. Que bastante tienen ya. Yo he estado investigando farmacias. No sé, los ladrones tendrán que ir con esas recetas a algún lado. Estuve preguntando si han vendido más medicamentos o anfetaminas. O sea, algo que se salga de lo normal. ¿Ya has encontrado algo? Un par de ellas tienen una actividad sospechosa. Pero ya están cerradas y no están de guardia. Así que mañana iré a hacerles una visita. Pero ahora de momento me voy a casa porque estoy agotada. Oye, Alicia. Llevo todo el día queriendo hablar contigo. ¿Y no puede ser mañana? Pues no, porque si no te lo digo reviento. A ver, ¿qué pasa? Pues que aunque pueda llegar a entenderlo, me jodió mucho que no vinieras a vivir conmigo. Bueno, por lo menos cuando hablas vas directo al grano. Ya sé que yo no tengo un casoplón. Si crees que a mí me importa eso es que no me conoces de nada. Ese casoplón es de mi padre y yo ni quiero ni necesito algo así. Es más, me da exactamente igual la casa. Lo que me importa es con quién la comparta. Pues no entiendo por qué no te viniste conmigo. Si es por dejar solo a tu padre, yo creo que bastante mayorcito ya, ¿no? Robert, para. ¿Qué? Tu hermano, mi padre, la casa. Estás buscando razones justamente donde no las hay. ¿Y dónde están las razones? Aquí. La razón soy yo. Mira, de verdad quiero tomarme las cosas con calma. Llevamos poco tiempo saliendo y ya tendremos tiempo de vivir juntos y otras muchas cosas. Cuando te dije que no, no era un no para siempre. Simplemente quería decir que ahora no. Cuando llegue el momento buscaremos una casa y una zona que podamos pagar y que nos gusten los dos. Y ya veremos si Jairo vive con nosotros o no, pero todo a su debido tiempo. Vale, lo entiendo. Ya sabes que nunca se me ha dado bien hacer las cosas con cabeza y con tranquilidad. Pues entonces deja que yo me encargue de esa parte de la relación. Vale. Pues yo me encargo de seguir impulsivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te gustan mis besos ya o qué? Sí, sí me gustan, pero aquí es mejor cortarse un poco. Pues entonces vámonos a otro lado, ¿no? Venga, anda. ¡Gracias! ¡Gracias!